Español, San Sebastián de los Reyes vs. Español, la copa no molesta a los pericos, marca. El Español se enfrenta este domingo al San Sebastián de los Reyes en la Copa del Rey. El conjunto madrileño es el colista del grupo 1 de segunda B, pero los pericos no se fían del teórico menor nivel del contrario. El 11 que saltará al césped artificial, algo que no preocupa al grupo, lo hará con toda la intención de pasar de ronda y, también, de convencer al míster. El nuevo fichaje blanquiazul, que ha costado 20 millones de euros, podría tener minutos frente al San Sebastián de los Reyes, algo sobre lo que Abelardo no ha querido dar pistas en la rueda de prensa previa. El portero relevará a Diego López bajo palos y confía en firmar un buen compromiso, consciente de que romper la hegemonía del cancerbero gallego en la entidad catalana es una tarea muy complicada. En cualquier caso, la Copa del Rey no le sobra al español. Más allá de la utilidad futbolística del partido, el torneo del CO es una competición que históricamente ha ilusionado al club perico.